10 Tradiciones Sexuales Más Impactantes de Todo el Mundo 1. Zambia, tribu que toma el esperma. Esta tribu tiene un ritual muy extraño para convertir al niño en hombre. A la edad de 7 años, los niños son llevados a un pueblo aparte donde solo hay hombres, para que no tengan contacto con las mujeres durante 10 años. En el transcurso de estos 10 años, el futuro hombre es sometido a puntaciones de la piel, sangrados de nariz y también los hacen vomitarse por medio de una gran cantidad de caña de azúcar. De esta manera, el joven se limpia antes de tener contacto con una mujer a la edad de 17 años. Asimismo, el futuro hombre de esta tribu es obligado a beber esperma de los hombres viejos, ya que consideran que esto ayudará a que el joven sea más fuerte. Incluso cuando regresa a la tribu, mientras su mujer tenga menstruación, el hombre debe forzar una hemorragia nasal. 2. Mardullara, esta tribu practica una extraña circuncisión y meautotomía. El ritual que convierte en adulto a sus jóvenes en esta tribu está basado en tres procedimientos. La primera parte del ritual consiste en la circuncisión, después del cual el niño debe comerse la parte cortada del prepucio. La segunda parte del ritual consiste en la meautotomía, que es el corte de la parte inferior del pene, por el canal hasta el mismo escroto, para limpiar la sangre. Y este procedimiento, ellos deben gotearla frente a un fuego. Desde este momento, el hombre orinará a través de la parte restante de la uretra, la cual está bastante lejos de la cabeza del pene. 3. Trobrianzi, tribu que comienza a tener sexo desde los 6 años. Los ciudadanos de la isla de Papúa, en Nueva Guinea, demuestran una revolución sexual. Las chicas de esta tribu comienzan a tener sexo desde los 6 u 8 años. Y los niños, a los 10 o 12 años. Y esto se considera algo totalmente normal. Pero esto no significa que ellos tienen contactos cuando quieran y con quien quieran. Para evitar esto, estas tribus tienen unas costumbres raras. Lo más importante para esta tribu es alimentarse en familia. Los hombres están prohibidos de tener relaciones con la mujer antes del matrimonio, o como lo llamarían ellos. 4. Las cascadas de Softdoll, El lugar preferido para la fornicación de los seguidores del vudú. Si va a descansar en Haití y Dios no lo quiera, llega a las cascadas de Softdoll. Puede ver un ritual muy extraño de los seguidores del vudú. Cada año realizan peregrinación a estas cataratas para realizar el ritual de adoración local, la diosa del amor. Todo parece dulce y decente, ¿no? Pero no es así. Imagina un montón de gente desnuda, serpenteantes en el barrio y con sangre, la cual acaba ahí por el sacrificio de los animales. También a esta imagen, agréguele las cabezas cortadas de los mismos animales. Creo que este es un espectáculo que una persona cuerda no esperaría ver. Nepal, el pueblo donde comparten a sus mujeres. Según un artículo de la revista Psychology Today, casi todas de las pocas sociedades poliandras practican lo que los antropólogos llaman poliandría fraternal, donde un grupo de hermanos comparten entre ellos a su esposa. Es común en el Himalaya, donde hay muy pocas familias fértiles, y la aparición de otro hijo significaría la división de la tierra a otros. Podría establecerse con su propia familia. En aras de ahorrar espacio, comienzan a crear un hostal familiar con una esposa en común. 6. Vodave Tribu, donde los hombres roban las esposas de los demás. Nigeria. En la tribu Vodavi, Nigeria, en África Occidental, suelen robarse a las mujeres en los festejos Gerebol. Los matrimonios se celebran incluso en la infancia, en donde los esposos pueden ser incluso primos hermanos. En la fiesta anual Gerebol, los hombres de esta tribu se pintan, se arreglan y roban las mujeres de otros hombres. Si la nueva pareja logra estar esta noche sin que nadie se dé cuenta, su nueva relación se considera formal y el marido que perdió a su mujer, se puede quedar sin nadie, o tal vez también robó a otra mujer. 7. Faraones del Antiguo Egipto, practicaban la masturbación pública. El faraón del Antiguo Egipto tenía un ritual inusual, cuando el faraón se masturbaba y eyaculaba en el río Nilo. El hecho es que el Nilo tenía todo el tiempo flujo y reflujo, y se creía que este ritual proporcionaría una gran cantidad de agua. En esta ocasión en Egipto, se celebraba incluso un día de fiesta oficial del dios Min, dedicado a la potencia del faraón, en la que todos los hombres presentes se masturbaban abiertamente. 8. La Antigua Grecia, donde la homosexualidad era considerada absolutamente normal. En la Antigua Grecia, donde la homosexualidad se consideraba por los antiguos griegos como algo absolutamente normal, no percibían la orientación sexual como un indicador social. De hecho, no les importaba el género de la persona con quien tendrían sexo. El aspecto más importante de las relaciones sexuales que era, ¿quién con quién? La actividad en este asunto significaba un mayor estatus y la masculinidad y pasividad se asociaba con un menor estatus social. La Feminidad y la Juventud En la Antigua Grecia, la pederastía era normal. En la Antigua Grecia, existía la pederastía, lo que significa la atracción sexual a niños. Este tipo de atracción es cuando un adulto se siente atraído por un niño sexualmente. Los niños se consideraban jóvenes cuando les comenzaba crecer la barba. Al hombre mayor lo llamaban Eraste. Él debía ser ejemplo de educación para los menores en Rómenos. Sentir atracción por un menor de 12 años se consideraba algo indecente, pero no existían leyes que prohibían eso. La cultura moderna de Irán, ¿dónde se puede comprar un matrimonio temporal si tienes dinero? La cultura musulmana es una de las más estrictas respecto de las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer. Por ejemplo, las parejas musulmanas pueden tener relaciones sexuales solo en la postura del misionero. Si se le pide al marido cambiar de posición, significa una humillación de la dignidad. Sin embargo, en algunos países musulmanes, como Irán, una pareja joven que quiere tener sexo antes de que estén listos para el matrimonio, pueden comprar un matrimonio temporal. Ellos tienen el derecho de pagar por una breve ceremonia en la raíz de la cual se celebra un contrato, en la que se indique la hora exacta del matrimonio. Después de esto, se pueden tener relaciones sexuales como conejos, sin contrarrestar la ley islámica.